Prisión preventiva para 7 de los 11 detenidos tras los 27 allanamientos en la ciudad, en la causa de robos por escalamiento en la región. Esto decía el fiscal Santiago Tosco el viernes pasado el mediodía, tras la segunda jornada de audiencia imputativa. Bueno, le comento justamente a propósito de que se ha desarrollado la segunda etapa o tramo de la audiencia que había comenzado en el día de ayer en que se imputaron a 11 detenidos. Hoy el doctor Campos, que es el juez de la causa o de las causas, conglobadamente, decidió el estado de libertad de cada uno de estas 11 personas. Destaco a su vez que estuvieron presentes los defensores de ellos, el doctor Principiano, el doctor Rossini, el doctor Maurino, el doctor Yesari y el doctor Prancetti. Conjuntamente también con la querellante de la causa de la Sociedad Mutual Italiana de Correa, la doctora Carla de Juliés. En tal sentido, bueno, para destacar hoy en el día de la fecha, el doctor Campos dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para 7 de los 11 imputados. Los encontró justamente con grado de probabilidad suficiente y con convicción necesaria para disponer la medida. En ese caso, como dije, respecto de 7 de ellos, respecto de otros 4, particularmente de la única mujer imputada, allí el doctor Campos no vio una vinculación necesaria para ni siquiera disponer ningún tipo de medida cautelar, por lo tanto, le otorre la libertad. Y con respecto a otros 3 imputados, con algunas diferencias entre uno y otro, si bien vio debilitado las evidencias, decimos también, pido que se profundice la investigación, con lo cual le otorgó la libertad, pero con restricciones, algunas de ellas que comprenden justamente cómo deben actuar durante el lapso de las mismas, es decir, presentarse a firmar, etc. No ausentarse de la provincia de Satánfe también. En ese sentido, nos vemos muy conformes, entendemos que la decisión ha sido razonable, se han tenido en cuenta justamente las particularidades de cada caso. En tal sentido, nos vemos satisfechos, así mismo por las 7 prisiones preventivas que fueron otorgadas, entendemos que el juez se ha hecho eco justamente de los fundamentos de esta parte, de las evidencias que le hemos volcado, de la gravedad de los hechos, y en ese sentido, obviamente, de esto debe seguir investigándose y profundizándose. Entendemos que incluso pueden hacer nuevas imputaciones a través del procesamiento de las evidencias que en crudo han sido colectadas a través de los allanamientos, pero este primer paso nos permite avanzar ya con una causa sólida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!